Arriba las mochas, arriba las mochas Los adjero, los adjero, los adjero Las caminenas, píquensela la caminena, píquensela Píquensela la cam spoiler, píquensela, 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 esto T Reese, Tuck faz, Tuck faz En ti quiero volver a la cabeza, con Zelleqa's Tajo, con Zelleqa's Tajo En ti quiero fabricar en casa, en casa, en casa ¡Suscríbete al canal!